Hola que tal amigos de los canarios y amigas de youtube como están espero se hayan pasado una feliz navidad y también que tengan un próspero año nuevo aquí les deseamos abrir oférica estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo vamos a hacer un pequeño repasito de algunas crías que siguen naciendo vamos a empezar con la jaula número 1 ahí tenemos echadita la canaria bronce aquí tenemos algunas crías amigas y también está el padre ahí estos decidí meterlos ahí del lado derecho pero son de la jaula número 27 como molestaban mucho a la a la mamá que está ahí echadita decidí sacárselos y de ahí dejarla tranquilita ella y ellos mientras estén ahí con el papá ahí abajo la número 2 también nos está poniendo huevitos hoy puso su segundo huevo y aquí están sus dos crías de la anterior mirada aquí también tenemos tres que acaban de saltar de nido vean esa es una cría y la madre está poniendo huevos llevados vean estamos de plástico pero se los estamos cambiando y ahí están otras dos crías y el papá y la mamá la número 4 también decidí ponerle el separador porque se levantaba mucho la madre de nido como quiera le quitamos los huevitos se los pusimos a una nodriza que tenemos y aquí de este lado está el padre con dos crías también la número 5 y aquí tenemos unas crías muy bonitas ese es el padre el que está ahí atrás este es un hijo ese copetón y ese que está de este lado y salió uno también todo rojo tuvo tres crías y ahí tenemos a la canaria copetona nuevamente echada y aquí hice lo mismo con estas crías son de la número 21 de la pareja número 21 decidí sacar al macho con sus cuatro crías en la primera postura tuvo cuatro crías vean algunos copetones muy bonitos unos blancos recesivos salieron dos copetones y dos sincopetes blancos recesivos y aquí la 21 esta lambrita echada nuevamente de este lado se le abortaron los huevos también a esa canaria vamos a dejar algunos días así sin nido y le vamos a ponernos en un nido nuevo la número 7 también le tenemos al padre del lado derecho ese es el nevado tuvo tres crías pero una murió le quedaron esas dos y la madre está echada ahí nuevamente creo que los huevos salieron claros esta vez la número 8 también aquí tenemos tres crías también salió un copetón ahí está el padre y los sincopetes la madre está aquí echadita con cinco huevos la número 10 y tenemos al padre la madre vamos a sacarla para ver si tiene crías nacidas y ya cuando no se quieren salir es porque ya tienen crías y ahí tiene una nacida y la madre es la que tiene una patita solamente una se le cortó tuvo un accidente se le quebró la patita y se le fue secando poco a poco hasta que se le cayó y ahí está esa paredita ella es muy buena madre si me los alimenta a los pichones desde que nacen la número 34 tenemos ese blanquito también ella también ha tenido suerte de que saqué crías la vez que los tenía pisados los huevos el macho se los quebró todos también y esta vez creo están claros nuevamente la número 11 tenemos a la que esa es una de las crías el copetón y el del lado izquierdo y el padre es el que está allá atrás y aquí tenemos a la madre el pechadito también la número 12 es el macho muy bonito la hilandra está allá abajo también nacieron cuatro crías también muy bonitas muy bonitas esperemos salgan como el padre ahí se ve un copetón y le salieron dos copete y dos sin copete esperemos se parezcan al padre la verdad está muy bonito es el que tenemos ahí de portada la número 13 otra pareja de factor rojo tenemos a la hembrita tenemos a la hembrita tenemos a la hembrita y ahí tiene dos crías también tenemos a la hembrita que lo siga calentando que lo siga calentando el número 14 también este macho está muy bonito es factor rojo uno de los que me gustan también bastantes ahí está la hembra abajo también tiene tres crías estos son los que nacieron en estos días parece que nacieron ayer aquí tenemos también algunas crías que hay que echar a la voladera y al padre los tenemos de aquel lado son tres crías aquí tenemos a la madre echada otra vez aquí tenemos a la número 20 la copetona nevada vean tiene tres crías los tres copetones además están muy bonitos el pared era un rojo intenso ella también tuvo dos pero no les dio de comer también y se murieron las dos crías ahí estamos dejando un par de días sin nido ya después le pondremos otro nido nuevo la 18 ahí está el padre copetón y ahí están dos crías y le está haciendo el nido nuevamente la madre tenemos a la número 17 la canaria no tiene colita también pero ya no sé cuál con unas crías está haciendo otra vez un nido vean la número 16 ahí tiene sus cinco crías ya también necesito sacarlos a la voladera ya están bastante grandes ya comen solitos ya la tenemos echadita también con cinco huevitos este ya se las enseñara número 21 la 22 también está echada este es el macho la 23 ella tenía creo cuatro o cinco huevos pisados y el macho con bastante celo vean me encontré aquí abajo los huevitos quebrados les salvé dos se los puse a una nodriza que tengo la número 24 tiene dos crías también ya están listas para anillar vean el buche si me les está dando de comer déjenme buscar las anillas para anillarlas de una vez antes de que se me pase vamos a continuar con la número 143 déjenme tomar aquí al pichón ya están bastante grandes para anillarlos 143 no está le entra muy fácil vamos a tomar el siguiente este va a ser un copetón vean seguimos con la siguiente anilla que es la número 144 aquí ya pasaron los tres deditos ya quedo anillado ya quedó bien anillado vamos a regresarle a las crías también van a estar muy bonitas así como el padre pueden salir intensos y nevados el padre es intenso y la madre es nevadita me gusta hacer esas cruzas porque salen muy bonitas ahí ya le quité el nido no he puesto la número 28 la número 27 está echadita la número 26 ya vamos a revisarle pero también le nacían en estos días aquí tenemos nuevas crías se pueden ver son ojos rojos también este acaba de nacer horitita vamos a ayudarle a quitar el cascadoncito este vean ahí está miren este si pueden ver salió con punto negro después les voy a hablar de un video sobre eso también pero es muy difícil es muy fácil de que se mueran aquí en el aviario aunque salgan con el punto negro pero puede pasarles en cualquier aviario de que les salgan crías así esperemos salgan las demás crías también nazcan tiene tres huevos más se regresa del nido la hembrita es una amarillita marfilo nevada miren aquí está otra también echadita el macho es blanco recesivo la 29 también ella se levantó del nido tenía cuatro huevos se levantó la hembrita le tenemos a las dos crías también ya necesito sacarlas a la voladera ella ha puesto su segundo huevo hoy no me ha sacado crías tampoco siempre así nos pasa que al que más queremos sacarle nunca es el más difícil que no le sacamos crías si este es uno esta parejita también pero ya me dio dos crías y ya le puse el siguiente nido la 32 ahí está una cría y ahí está la hembrita echada otra vez vamos con la número 33 vean esa es una cría también de la pareja número 20 de los copetones también salió muy bonito y ahí está la pío vaca echada ese es un hijo de ella me lo sacó así a pesar de que son píos vacas me sacó ese amarillito 34 estos son píos vacas vean me sacó dos blancos y ahí está echada la 35 este es el padre padre muy bonito y la madre está vamos a ver que tiene también tiene dos crías el de abajo es copetón el de arriba no esos ya están anullados la número 36 la de alitas blancas hoy puso su cuarto huevo la número 37 ella también tiene crías la primera postura me dio unas muy bonitas crías no se quiere salir ahí está me había dicho que iba a hacer un video bastante corto pero con tantas parejas la verdad se hace bastante largo el video estas me faltan y ya vamos a anillarlas de una vez aquí tenemos ya la anilla la 145 si no la sanillo ahorita se me pasa y se me olvida vamos a hacerlo muy rapidito 145 ya está lista vamos a tomar la siguiente anilla ya está llena nada más nos quedan estas 45, 46, 47, 48 de una vez voy a sacar las tres anillas para hacerlo un poquito más rápido aquí también van a salir varios copetones amarillos, blancos que hay en salio también me quedo un poco guanguita pero lo voy a estar revisando que no se la saque la canaria vamos con el siguiente vamos con el siguiente ahí tengo unos perritos chihuahuas que están jugando ahí se alcanza a ver como están gruñendo la 148 de una vez también va a ser un copetón en el copete oscuro aquí tenemos otros cuatro anillados listos vamos a regresárselos a la pareja número 37 ya no se está el padre vamos a regresarlo vamos a regresarlo está la que le comentaba que la tengo de nodriza ahí la tengo la 41 la 38 esa es la cría el de atrás es el padre y está nuevamente echada la hembrita la 39 ven como tiene la cola ya bastante maltratada el macho y la hembra está echada la 40 otra de las salitas blancas ven que bonita canaria ahí tiene tres crías parece que el último tiene otros dos huevos pero pero no no nacieron son tres crías más de las alitas blancas aquí tenemos también algunas crías ven la madre también no tiene cola esa es la madre la bronce los grises ahí está echadita la canaria ese es el macho vean este macho copetón gris que bonito y ahí tenemos a la hembrita también tiene crías también tiene algunos días que le nacieron y ya están bastante grandes vean allá le nacieron cuatro pero este de aquí en medio es un rojo que le quita la canaria de aquí como nomás tenía un huevo pues decidí un huevo pisado decidí ponérselo a ella estos me faltan yarlos pero lo voy a hacer mañana son cinco crías cuatro de ella y un factor rojo que le metí muy buena madre también si me les da de comer muy bien y aquí es la nodriza aquí tenemos un blanco también apartado y así es como vamos aquí en el aviario le mando un saludo al buen amigo Rodolfo que está muy atento viendo los videos un buen amigo y compañero y que estamos ahí mensajeándonos y estamos al pendiente le mando un saludo desde Chicago y aquí seguimos para adelante y les mando un saludo a todos que tengan un próspero año nuevo y que hayan tenido un feliz feliz navidad también y nos vemos hasta otro video cuídenseme mucho y que Dios nos bendiga a todos bye